Un nuevo sábado amigos, junto a ustedes con Brava en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza y el programa que te va a presentar tus videoclips favoritos. Para empezar vamos a arrancar con Maluma y Nego Duorel Corazón. Pegadito te presentamos a Karol G con Ozuna y su tema Hello que la está rompiendo. Después te vamos a presentar a El Orden, un poquito de trap con Mozart La Para. Y para el cierre allá en Carlos Canela y un clásico junto a Don Omar que se llama Dura y Dura. Así comienza entonces Brava en el 7. Somos la radio de los éxitos en la tele de Mendoza y arrancamos una nueva edición de Brava en el 7 con alguien que no tiene ningún problema. Maluma, desde que publicó el video oficial de la canción Corazón, en compañía de Nego Duorel, superó las 13 millones de visualizaciones. All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre tuve mali Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó voy a cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo good bye Mucho obligado pa' ti ya no hay Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós No quiero repartirme un corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Voy a repartir mi corazón Ay, mi corazón Mas mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar Entonces, ¿qué? ¿qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá, guarda, arrancou Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Só quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chau, chau Chau Eu Não Se Falar Muito bem Portugues Mais Quero Aprender Ja, ja Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Mua 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 Solo Veo si Maluma, baby Mua 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 LG cada vez más en ascenso, ahora junto al negrito de ojos claros, Ozuna nos dice una y otra vez, hello, hello, hello. Hello, hello, estrechar su mano para conocerlo y me diga, hello, 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 ¿por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, 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 estrechar su mano para conocerlo y me diga, hello, 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 ¿por qué no te tomas conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvides y que te pongas pa' mí, mamacita como tú, yo no la he visto por ahí tan chula, colombiana su figura, cuando yo me siento enfermo tus besitos me curan, no lo pienses, vámonos en viaje, que tú pa' provocarme te pones traje, prendemos un habano pa' que te relaje, y que sube la música, el volumen no lo baje, lo que bailo con ella, sus pasitos me gustan, su movimiento hace que me luzcan, sabe lo que quiero y me pide ya que la calore, nos queremos pero sin amor, pa' decirle, hello, 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 estrechar su mano para conocerlo y me diga, Hello, 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 ¿por qué no te tomas conmigo esa botella? Hello, 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 estrechar su mano para conocerlo y me diga, Hello, 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 ¿por qué no te tomas conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo, que me haga la mirada matadora pa' escaparlo, que quiera que yo me lo lleve en el carro por la vaname, te escuchamos music, nos fumamos una mano. ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres. ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres. No, 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 no. Vámona en viaje, que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música, el volumen no lo baje Pa' decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, posuna El negrito, claro Karol G Y bueno, baby Oh, oh, oh O be on the drums I am music, I love Y bueno, we Seguimos en el primer bloque de Brava Y ahora nos ponemos más urbanos con algo de trap Llega el orden Mozart la para Caminen en fila Caminen en fila, caminen en fila Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más under Y ustedes cogen orden Deme Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más under Y ustedes cogen orden Deme Sé que toditos me envidian a mí No saben la lucha que cogí hasta aquí No saben los líos que yo me metí Tengo un ángel que vive pendiente de mí Me mantengo desde el principio Mantengo la música viva Y ando en un McLaren del año El que abro la puerta pa' arriba Tengo un contrato americano Que es más que la loto Y los haters me lo creyeron Cuando vieron a Jaycee en mi foto Muchos pensaron en su cabeza que yo estaba loco Y era yo haciéndome el loco Ahora todo lo dejé vuelto loco Hablan de dinero y yo siempre callao Viven alquilado y yo vendo penjao Nunca se han buscado lo que tengo clavao Si usted no factura quede ese callao Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más under Y ustedes cogen orden Deme Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más under Y ustedes cogen orden Deme Los jefes tienen que respetar a los jefes que tienen arriba Yo le monto planta y también batería al que me monta pila Ando en la avenida callao, callao, soy candela viva Repeten los rangos Caminen en fila Cuando repartieron talento te di en una doña y a mi me di en don Me puse en la para porque doy la para el rey de la improvisación Tengo una globa tumbate en el aire si viene con tu ala de avión En la boca ya yo le di su tapón y tengo el respeto de Al Capón Yo siempre callao Viven alquilado y yo vendo penjao Nunca se han buscado lo que tengo clavao Si usted no factura quede ese callao Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más under Y ustedes cogen orden Deme Vine a poner el orden Arreglale este desorden Soy el comercial más under Y ustedes cogen orden Deme Caminen en fila 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 Plante y batería no me monten pila Caminen en fila Caminen en fila Caminen en fila Caminen en fila Derechito Jeje Ahora yo haciendo tra Porque los tra de ustedes están atras Que juideros Que juideros Recuerden una cosa No se dejen pisotear de nadie Que la lluvia viene del cielo Y terminen los pies de nosotros Moza la para de este lado Todo por la máscara General caos que están colados Y me quité Esto es solo Pons Light Mi tarjeta quema Verifone Tengo un suagal a los Al Capone En mi coro Todos son calentones Aunque yo viva Mi vida funny Todo tan sofocado Con este dummy Donde están ustedes Me la come Soy más caro Que allá afuera el Romy Lo que son reales Son mis homies Viven hablando Hola, soy Sofía Laitán La nueva Miss Brava 2018 Y los invito a seguir Escuchando lo 94.9 Miss Brava Octava edición Ahora sí es el turno De Jean Carlos Que le da un ritmo Más zumbero esta tarde Con el mismísimo Beto Pérez Y Don Omar Incluido también Llega Dure Dure ¿Qué tal si bailando? ¿Qué? De mí te enamoras Y después de unas copas Aterrizo en tu boca ¿Qué tal si bailando? Nos quitamos la ropa Y si este ritmo te toca O quitamos la hora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dudes, no dudes Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Llegaste de la nada Me robaste la mirada Y si no te conocía Y tu mente ya sabía Que la noche te guía A que tú seas mía Déjate llevar y no te reacciono Que si deprime Que si deprime te enamora más Y si te pega te enamora más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Olvidamos la hora Que está así bailando No dudes, no dudes No dudes, no dudes Y pa' mi casa se mude Que dure, que dure Sabes que no voy a quitarme En tu cadera con bailar Voy a quedarme Cuando decidas confesarme Será cuestión de tiempo Ya verás que si lo pruebas Te enamora más Y si te pega te enamora más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Que si lo pruebas te enamora Y si te pega te enamora más Y si este ritmo te toca Olvidamos la hora Y que dure, que dure Que sude, que sude No dudes, no dudes Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Que sude, que sude No dudes, no dudes Y pa' mi casa se mude Que dure, que dure No, no quiero que pase la noche entera Se acabó Pongámosle fin, él te espera Fin, él te espera No, no quiero que pase la noche entera Se acabó Pongámosle fin, él te espera Y que dure, que dure Que sude, que sude No dudes, no dudes Que pa' mi casa se mude Que dure, que dure Que sude, que sude Que sude, que sude No dudes, no dudes No dudes, no dudes Y pa' mi casa se mude Que dure, que dure ¡Chem! Vamos a ver Simple Esto es calle con clase Y era hora Vamos a echarle canela Pa' que se mueva El juanito y el borigua Ya me ¡Chem! That's much Se haces Suelda, suelda Sección Made in Argentina Segundo bloque de Brava en el 7 para traerte el bloque en nuestro idioma Made in Argentina, llegamos con Emanuel Jorvileur y su nueva canción, su nuevo videoclip que es Hit Y después te vamos a presentar a Oriana Sabatini que también la está rompiendo Y este videoclip que ya suma gran cantidad de reproducciones en YouTube Love Me Down Easy Estaba solo en mi cama Miraba por la ventana Andaba un poco en la nube Pensando cómo decirte que Yo no fui Viajaba la canción por mí Te juro que no No fui Y nada ha sido en vano Nos quedan mil veranos Y te lo voy a tirar Yo nunca perseguí el Hit Yo nunca perseguí el Hit Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba Buscarte a ti Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba Buscarte a ti Hay buscadores de oro Repartidores de plomo Repartidores de plomo Luchadoras de lodo Jorderos que se hacen lobo Yo no fui Viajaba la canción por mí Te juro que no Te juro que no No fui Y nada ha sido en vano Nos quedan mil veranos Y te lo voy a tirar Yo nunca perseguí el Hit Yo nunca perseguí el Hit Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba Buscarte a ti Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba Buscarte a ti Yo nunca 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 Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba gustarte a ti Yo solamente buscaba Yo solamente buscaba gustarte a ti Hola, soy Irene, le quería mandar un beso enorme a todos los oyentes de Radio Brava Espero que sigan disfrutando de mi canción, Love Me, Taunissi Give me the words, Feelin' that I can't hold Eh, we got the night, Touch me goodbye Let me down, easy, if you're gone Let me go, let me go, let me go, let me go Let me go, let me go, let me go Love me before you Let me go, let me go, let me go Let me down, easy, if you're gone Let me go Hold on a little harder Maybe the end won't catch us Touch a little stronger Let's just pretend it's enough No need for tears now Come give me all that you've got Move like you mean it Give me something to believe in Love me down, easy, if you're gone Let me go, give me that one last Feelin' that I can't hold Eh, we got the night, Touch me goodbye Let me down, easy, if you're gone Let me go, let me go, let me go Let me go, let me go Let me go, let me go, let me go Love me before you Let me go, let me go, let me go Let me down, easy, if you're gone Let me go, let me go 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 Love me before you Let me go, let me go, let me go Let me go, let me go Let me down, easy, if you're gone Let me go Elegimos la peli más brava del cine. Elegimos la peli más brava del cine. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Keep your eyes open. Every cop in the country is going to be looking for us. CTX Films and Diamond Film Production. Big Nick. Original gangsta cop in the flesh. What's your tally? Four dead, six on the way to the hospital. I take it he's a bad guy. I'm gonna make you a deal. Give me the names of all the guys that got away. I'll get you a medic. Ain't no snatch. Yo. He's done, son. We got a problem. It's a major crime. Get to know your enemy, boys. Every big time crew has been busted. These are the guys who took them down. Gangbangers, these are not. Whoever it is, they're addicted to heists. Anybody move, you shoot them. You understand? Sooner or later, they'll need their fix. You good? Yeah, man. We good. Save the plans. We're trading up. The Federal Reserve is like Fort Knox. At any one time, there's anywhere between 500 and 800 billion dollars in there. Every millimeter of it covered by cameras, sensors, and motion detectors. Stand across the street and stare at the building for two minutes. You'll have security on your ass. The only bank that's never been robbed. That's why we're gonna rob it. Every time I'm in the street, I hear yach, 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 yach. Muy pronto. Where are you from? You gotta move. You know, where are you from? Ladrones sin miedo. Where am I stay on my... Policías sin límites. You know what this means? It means I am a member of a gang. Only we have badges. Which means you are done. I'm my best. Do we look like the types who arrest you? I'm not one for that seat, Donald. Put you in handcuffs, drag you down to the station. We just shoot you. Boom. You're not the bad guys. We are. El robo perfecto. Próximamente. Década Brava. En Brava en el 7 seguimos festejando carnaval. Vamos a viajar al año 1999 para presentarte un tema que la rompía de un grupo de chicas brasileñas. As meninas, esto es Shibombombom. 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 Onde o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, shibom, shibombom, shibombom, shibombombom. Bom, shibom, shibombom, bom. Bom, shibom, shibombom, bom. Bom, shibom, shibombom, bom. Bom, shibom, shibombom, bom. Mas eu só quero educar meus filhos, tornar um cidadão com muita dignidade. Yo quiero vivir bien, quiero me alimentar Con la grana que yo gané, no da ni para melar Y el motivo todo el mundo ya conoce Es que el de encima sobe y el de abajo desce Y el motivo todo el mundo ya conoce Es que el de encima sobe y el de abajo desce Ponche, ponche, bombom, bomb Ponche, ponche, bombom, bomb Ponche, ponche, bombom, bomb Ponche, ponche, bombom, bomb Ponche, pon, bombom, bomb Ponche, pon, bombom, bomb Analisando esta cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precaria Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo el mundo ya conoce Es que el de encima sobe y el de abajo desce Y el motivo todo el mundo ya conoce Es que el de encima sobe y el de abajo desce Ponche, ponche, bombom, bomb Ponche, ponche, bombom, bomb Ponche, ponche, bombom, bomb Ponche, ponche, bombom, bomb Pero yo solo quiero educar mis hijos Tener un ciudadano con mucha dignidad Quiero vivir, quiero me alimentar Con la grana que yo tengo, no da ni para melar Y el motivo todo el mundo ya conoce Es que el de arriba sobe y el de abajo desce Y el motivo todo el mundo ya conoce Es que el de arriba sobe y el de abajo desce Bonshi 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 Estamos bailando porque se viene otro gran éxito De la década del 90 Aquí en Bravo en el 7 Dale, subí el volumen y bailá con nosotros Música ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es Hora de Mover Arrancamos con esta hora preferida Con la Hora de Mover En la que vos te vas a parar de esa silla Y vas a empezar a bailar Porque tenemos excelentes coreografías Para que disfrutes en esta tarde de sábado Y nos vamos a presentar a nuestro amigo Pedro Eipi Que te va a contar lo que vamos a ver En este primer bloque de Hora de Mover Y además te va a invitar a la Maratón Vení a Correr Acordate, las inscripciones te las tiro ya www.veniacorrer2018.evenbright.com.ar Y así saludamos a Pedro, ¿cómo estás? Hola Bella, ¿cómo estás? Feliz de estar una vez más en Hora de Mover Y sí, te vamos a seguir mostrando lo que fue Río de Janeiro Y como estamos a full los amantes del fútbol Con la Superliga y con la camiseta de boca Pero para que no se enojen los hinchas de arriba Muy pronto Maca Sánchez trae una sorpresita grabada desde Buenos Aires Con Cintia López, con Terremoto López Te lo vamos a estar mostrando acá en Hora de Mover Y el 4 de marzo, como me preguntabas ¿Qué tenemos? Vení a correr, edición 2018 Imperdible, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros Kids, los niños, sumate a esta iniciativa Vení a correr 2018 de Vivi Ahora ya no te lo podés perder Además voy a estar ahí con la entradita en calor Un poquito de animación Bailando al principio de la carrera Esto es Hora de Mover Estamos en el paradar de Severo Bostero ¿Por qué? Porque acá existe boca De boca En cualquier lugar del mundo Dale boca Un carioca foto con Riquelme Un joven niño, un camiseta de boca Caipirinha recién, recién preparada acá las chicas Y vamos a bailar un tema que se llama Festa de Pazamau En Copacabana Esta ciudad maravillosa en Río de Janeiro ¿Para quién? ¡Para Hora de Mover! 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 E com certeza você vai me acompanhar Vamos levar essa galera ao delírio E com firmeza todo mundo vai cantar O Tchan do Brasil é boca É mesmo uma coisa louca O Tchan do Brasil é boca É mesmo uma coisa louca Na festa do passe a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Na festa do passe a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Venha com seu saci Ou então no pererê Venha com seu saci Ou então no pererê De norte a sul, de leste a oeste Todo mundo mexe, todo mundo mexe De norte a sul, de leste a oeste Todo mundo mexe, todo mundo mexe O tchan do Brasil é boca É mesmo uma coisa louca O tchan do Brasil é boca É mesmo uma coisa louca Na festa do passe a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Na festa do passe a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Fala mas o pega, fala mas o pega Passe a mão e escurrega Fala mas o pega, fala mas o pega Passe a mão e escorreca Chanto Brasil lhe convida para a festa Batez un bende, pagode bem legal Batez un bende, pase a mão Você va a aprender e va a ser fenomenal Vou de bandinha, vou de lado, vou de frente E com certeza você va a me acompañar Vamos levar essa galera ao delírio E com firmeza todo mundo va a cantar O Chanto Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Venha com seu saci ou então no pererê Venha com seu saci ou então no pererê De norte a sul, de leste a oeste Todo mundo mexe, todo mundo mexe O Chanto Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca Na festa do passe a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Se pone a mover Segundo bloque de Hora de Mover Y nos vamos a Potrerillos Porque ahí Pedro Aipi te va a bailar una coreografía De Chino y Nacho Andas en Mi Cabeza Y él te lo va a presentar de esta manera En Hora de Mover Así es, desde nuestra montaña mendocina Tan bella Con Luciana Ríos, esta porteña simpática Divina, que muy pronto también va a estar En Pedro Aipi Con algunos cursos, algunos workshops Te bailamos este tema para seguir poniéndole onda Y bailando acá en Hora de Mover Hora de Mover Me delata la mirada Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Hora de Mover Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me da vueltas, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo, cada mí El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mí Por ti me da vueltas, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Muy bella Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Eh, eh, siempre lo bueno se corrompe Eh, eh, pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mí Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mí Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das y llega el dolor Seré un vagabundo, solo en este mundo Sin rumbo, sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das y llega el dolor Seré un vagabundo, solo en este mundo Sin rumbo, sin rumbo Si no hay mucho Tú eres mi música, eres mi letra, tú eres en armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Si no hay noche y daddy yankee te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tu bebé Romántico pero le metemos brutal Más que hacer esto Anda en mi cabeza, nena, todas horas Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Si no hay noche, baby Por ti me la paso, imaginándote Contigo no hay que hacer El que produce solo Por ti me la paso, imaginándote Imaginándote ¡Hora de mover! Seguimos disfrutando de Hora de mover en Brava en el 7 Y le preguntamos a Pedro ¿Quiénes son los auspiciantes que nos acompañan en Brava en el 7 en esta Hora de mover? Nos acompañan en este nuevo bloque de Hora de mover Nuestros amigos de Kangoo Club Mendoza Fue la fiesta de la espuma Impresionante Y nuestro amigo Adrián Alfaro con Plan B y Plan Bella Tiene todo Acondicionamiento físico, centro de estética, electro fitness, depilación definitiva Tenés miles de servicios Acá tenés la dirección y además nueva sucursal en San Martín Y nos vamos nuevamente con Pedro porque nos va a presentar algunas imágenes de lo que se vivió en el Sube Zumba Bravo en el Parque General San Martín Y por supuesto también te va a contar dónde queda el gimnasio y toda la data para que vayas y no te pierdas ninguna de sus clases Pedro Eipi lo encontrás en calle San Martín 1674 de Godoy Cruz entre Juan B. Justo y Tucumán Con todas nuestras actividades de acondicionamiento físico, también de ritmos y de zumba Y entre ellos ahora te mostramos una parte de lo que es el Sube Zumba Bravo Que nos caracteriza tanto, que nos identifica, que le ponemos tanto power, que unificamos a tanta gente y a tantos profes Pero en esta ocasión te mostramos a Josman Urbina y Dafne Vanessa bailando Dos cracks, dos genios que están en nuestras actividades los días miércoles 20.30 en Pedro Eipi Y los días jueves 19.30 horas Disfrutalos, bailalo y acercate a bailar con nosotros Así entonces cerramos esta Hora de Mover en Bravo en el 7 Hora de Mover ¡Gracias! 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 Hasta aquí llegamos amigos con Brava en el 7 Los esperamos en la 94.9 con nuestro nuevo horario de verano de 12 a 18 horas Hasta aquí llegamos con Brava en el 7 Gracias por estar ahí ¡Chau chau!